Hola patrona artistas estéis preparadas y preparados para crear y disfrutar yo estoy muy preparada hoy con este punto llamado tiras cruzadas de crochet o ganchillo voy a acercarlo un poco porque este es uno de esos puntos que de lejos no se ve muy bien y en cuanto lo acercas un poco se aprecia en todos los detalles y mirad qué bonito es la verdad es que es un punto precioso precioso que puede quedar muy bonito en muchos tipos de prendas al final del vídeo os diré en qué prendas utilizaría yo este precioso punto y ahora vamos a pasar a tejerlo pero primero quiero explicaros un poquito las lanas que he utilizado vale esta es una lanita de un grosor más o menos de 4 milímetros lo he tejido con un 4 y medio vale porque me gusta este punto que quede con movimiento que no quede tosco que no quede duro apretado me gusta que quede con un poco de movimiento entonces lo he tejido como os digo con un gancho un poquito más grande que lo que pide la lana y es una lana que es 100% lana merino tiene un poquito de seda con lo que sea 100% lana merino es un 90 y tantos por ciento lana merino no sé si tenía un 5% de seda más o menos así que es una lana muy suave y bueno es una lana que me encanta tejer y ahora vamos a pasar a hacer la muestra de hoy con esta otra lana más gruesa es un grosor de 5 y medio más o menos y que voy a tejer con un gancho del 6 de torsión anda más o menos parecidas estas dos lanas la verde o algunos la veréis azulada no sé cómo en qué color se verá porque estos tonos que están entre medias de dos colores a veces al editar el vídeo me cambian de color y luego me ponéis en los comentarios como que no se diferencian los colores bueno a veces al editar cambian de color un poquito entonces esta lanita está un poco más torsionada que esta otra vale así que vamos a empezar ya mismo lo primero que tenemos que hacer es montar nuestra cadena y cuántas cadenas tenemos que montar en esta cadena que tenemos que hacer en esta cadeneta de base vale un múltiplo de 3 más 2 con lo que 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 y vamos a hacer 3 más 1 2 y 3 bueno ya tenemos nuestro múltiplo de 3 pero hemos dicho que era 3 más 2 con lo que a estos 3 le tenemos que sumar 1 y 2 buenos ya tenemos nuestro múltiplo de 3 más 2 que hacemos ahora bueno ahora voy a hacer una variación con respecto a esta muestra vale para que para que decidáis cuál es mejor en esta muestra empecé con una cadena de 3 vale que simulaban a un primer punto alto en esta otra voy a hacerlo 2 y voy a hacerlo como un punto medio y ahora mismo os voy a explicar el porqué vale vamos a hacer 2 1 y 2 bueno estos dos puntos que acabamos de hacer serían el sustituto de un primer punto medio porque he hecho 2 en lugar de 3 porque ahora enseguida vamos a hacer unos puntos que van cruzados al ser cruzados como vamos a ver va a descender un poquito su altura y al descender su altura si hacemos 3 puntos como otras cadenas como si fueran un punto alto va a quedar un poco bombeado y ese es el motivo por el que he cambiado en este caso las 3 cadenas por 2 y luego al final ya me diréis cuál os gusta más y con tres cadenas o con dos bueno como decíamos esas dos cadenas sustituyen a un primer punto medio y salen de este tercer esta tercera cadena de aquí después tenemos que saltarnos otras dos vale con lo que empezaremos en la sexta cadena a partir del gancho tomamos hebra y ahí hacemos un punto alto y aquí es donde vamos a cruzar vale vamos a hacer primero una cadenita y ahora vamos a volver para atrás como os he dicho habíamos partido con dos cadenas las dos que sustituían a un primer punto medio ellas partían del tercero y luego nos hemos saltado dos puntos bueno pues vamos a volver al primero de los puntos que nos hemos saltado con lo que nos va a quedar como un punto libre ahí en medio que es este vamos a volver a este otro entonces aquí al cruzar es donde como veis disminuye el tamaño la largura que coge ese punto alto con lo que si hacemos tres cadenas aquí al comienzo nos va a quedar como más como bolsa entonces por eso he decidido aquí cambiar por dos y luego ya como os digo al final del vídeo me diréis que os gusta más como seguimos haciendo el punto ahora nos saltamos de nuevo dos puntos vamos a repetir un poquito lo que hemos hecho ahora nos saltamos dos puntos y aquí es donde tenéis que tener cuidado porque este punto de aquí al estar abierto porque le empuja el punto alto que tiene da la sensación de que es un punto que está libre y no como veis ahí se ve claramente que está ocupado por esa cadena por ese punto alto con lo que nos saltamos dos y en el siguiente hacemos un punto alto y de nuevo hacemos una cadena tomamos hebra y nos vamos uno y dos para atrás a ese primero que nos hemos saltado como veis se queda como uno libre en medio nos volvemos para atrás y hacemos un punto alto ahí y vamos a repetir esto hasta llegar al final de nuestra vuelta donde veremos lo que hacemos nos saltamos dos vamos al siguiente de nuevo hacemos una cadena y nos volvemos al primero de los puntos que nos hemos saltado y hacemos un punto alto también de nuevo lo mismo cuidado este ya está ocupado nos saltamos dos que son estos dos este no vale estos dos uno y dos y nos vamos al siguiente no os olvidéis de esta cadena que es muy fácil olvidarse de ella y nos va a servir de mucho en la siguiente vuelta y de nuevo lo mismo nos saltamos dos y nos vamos aquí al penúltimo punto ahora veremos lo que hacemos en el último ahí hacemos nuestro punto alto y ahora volvemos de nuevo a hacer nuestra cadena volvemos hacia detrás 1 y 2 al primer punto de los que nos saltamos aquí al final vamos a hacer un punto medio y no un punto alto tomamos hebra y sacamos los tres a la vez y ahora ya continuaremos con la siguiente vuelta giramos bueno vamos a empezar haciendo una dos tres cadenas que simulará un primer punto alto como veis aquí hacemos tres cadenas pero vamos a hacer una más cuatro que va a simular a un punto al aire vale una cadeneta al aire con lo que en total cuatro cadenas y ahora nos vamos a ir justo ahí en medio de una de las x es ojo en medio de una de las x es donde hicimos esa cadena vale al aire entre los dos puntos altos que forman la x no al hueco entre dos x es vale justo ahí en la primera x en el centro vamos a empezar a hacer un punto alto que no vamos a terminar porque vamos a hacer tres puntos altos cerrados juntos como si fuera una disminución triple pero todo en el mismo hueco con lo que ahí hacemos otra que no terminamos hacemos otro punto alto que no terminamos y ahora tomamos hebre los terminamos todos juntos hacemos dos cadenas y nos pasamos al siguiente hueco vale de una cadena dentro de la siguiente x y ahí volvemos a repetir exactamente lo mismo no cerramos esos puntos porque los vamos a cerrar todos juntos sean como tres puntos altos cerrados juntos dos cadenas de nuevo y nos vamos al siguiente hueco ahí de una equis con lo que volvemos a hacer lo mismo y vamos a hacer lo mismo hasta llegar al final de nuestra vuelta que ya nos queda poco no voy a parar el vídeo ahí lo hago rapidito porque esto es muy sencillo 2 y nos vamos al último hueco con lo que empezamos a hacer 1 empezamos a hacer la siguiente en el mismo hueco la siguiente en el mismo hueco y ahora las cerramos las tres puntos y ahora que teníamos que hacer una cadena igual que al comienzo que sólo hicimos una recordáis que hicimos tres cadenas que simulaban un punto alto y luego una más vale pues esa una más es igual que esta y ahora aquí vamos a hacer un punto alto con lo que vamos y en la segunda cadena de las dos que dejamos al comienzo ahí hacemos nuestro punto alto vale que haríamos ahora ahora tendríamos que repetir esta vuelta lo que pasa que como veis ahora no partimos de las cadenas con lo que vamos a hacerla para que veáis exactamente cómo hacerla en este caso vamos a de nuevo hacer dos cadenas tal y como os he dicho en la muestra que os he enseñado antes lo hacía con tres veremos a ver cuál queda mejor vale es una sospecha que tengo de que va a quedar mejor de la otra manera aunque a mí me lo enseñaron como la muestra que hemos visto anteriormente bueno lo que vamos a hacer ahora es hacemos las dos cadenas y vamos a empezar a hacer nuestros puntos cruzados para el primer punto cruzado lo que vamos a hacer es en el siguiente hueco no en el primero vale en el siguiente en el que está entre los dos primeros grupos de tres y vamos a hacer un punto alto vamos a hacer una cadena y ahora nos vamos a volver hacia detrás hacia el otro hueco vale ahí y ahí vamos a hacer otro punto alto y vamos a ir haciendo esto en cada uno de ellos vale lo que vamos a hacer es saltarnos aquí irnos al siguiente hueco hacemos una cadena y ahora nos volvemos hacia detrás hacia el mismo hueco en el que hicimos el primer punto alto de la equis anterior ahí y volvemos a lo mismo tomamos hebra nos saltamos este y nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto una cadena y nos volvemos de nuevo hacia detrás y vamos haciendo ahí nuestras equis es y lo mismo vamos a hacer en el siguiente y en el siguiente vamos a hacerlo rapidito y ahí lo tenemos y ahora en el siguiente una cadena y hacia detrás y ahora en el último punto haríamos un punto medio donde salía el último punto en la tercera de las cuatro cadenas que hicimos al comienzo de la vuelta anterior y ahí un punto medio hemos hecho y voy a seguir yo tejiendo un poco más para que podáis ver esa diferencia entre hacer tres cadenetas y hacer dos y luego os hablaré un poquito de los aumentos y disminuciones en este punto porque es un poquito especial bueno patron artistas aquí he tejido un poco más lo veis aquí bueno pues ya está esto es este punto vamos a ver cómo queda en diferencia con este otro veis lo que os decía de las dos cadenas las tres aquí todavía queda más sensación de que no queda recto todavía incluso quizá le quitaría una cadena más a la otra vuelta a la clase en la que seguimos haciendo bueno que realmente hacemos cuatro tres más uno pues pasaría a hacer tres haciendo dos más uno vale en esa otra vuelta algún día probaré a ver qué tal qué tal queda porque la verdad es que así sí que queda como demasiado como me lo enseñaron a mí queda demasiado como con mucha curva que depende de lo que vayas a hacer como por ejemplo en chales etcétera puede ser un punto que puede quedar bonito dependiendo de lo que se quiera pero veis aquí ya nos libramos de uno de los de esas curvas bueno lo que os decía dejadme abajo en los comentarios cual os gusta más y que os parece la idea de quitarle un punto más a un punto más en la zona de las cuatro cadenetas y dejarle sólo tres vale contando abajo lo que os decía de los aumentos y disminuciones vale este tipo de puntos son puntos complejos de aumentar y disminuir porque porque tienen como muchos puntos juntos tienen un dibujo con muchos puntos yo en este punto cuando he tenido que hacer aumentos o disminuciones lo que he hecho si he tenido que hacer aumento tanto los aumentos y las disminuciones he aprovechado a hacerlas en la vuelta en la que hacemos el grupo de tres juntos vale las disminuciones sí que tengo que decir que alguna vez lo he hecho en la de cruzados ahora os explico cómo hacerlo en las dos en el caso de las disminuciones pero los aumentos sí que siempre 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 he aprovechado hacerlas aquí en esta parte en la parte en la que hacemos los tres juntos y lo que he hecho ha sido inventarme tres juntos más en un hueco entre equis es vale normalmente hacemos justo dentro de la equis bueno pues en uno de los huecos haces un grupo de tres más y ya tenéis un aumento y en cuanto a las disminuciones lo que hago es saltarme uno de esos huecos vale o saltarme cuando lo hago en la vuelta cuando lo hago en la vuelta de las equis es lo que hago es en esta vuelta me salto dos cadenas vale las dos cadenas que hacemos entre el grupo y grupo me salto una de las dos y luego en la siguiente vuelta lo que hago es hacer una equis no de aquí aquí vale sino de aquí aquí cogiendo dos vale vamos a ver eso que os digo bueno en este caso no me saltado vamos a saltarnos en algún punto esas dos cadenas por ejemplo aquí vale podríamos hacerlo de dos maneras como decía os decía saltarnos una de éstas e irnos a hacer las dos cadenas la disminución e irnos a la siguiente y saltarnos está vale o hacer lo que voy a hacer yo ahora mismo que es nos saltamos las dos cadenas en el siguiente grupo hacemos normal 1 2 3 y ahora cerramos todas juntas vale y ahora hacemos las dos cadenas normales y nos vamos al siguiente grupo 1 2 y 3 no terminamos y cuando lleguemos ahora a la otra vuelta es donde hacemos efectivamente del todo la disminución vale son diferentes maneras de hacer las disminuciones y dependiendo del objetivo que tengamos de lo que queramos conseguir en este caso hacemos 1 y nos venimos aquí para hacer nuestro punto alto que yo ya os digo lo cambiaría aún por un punto medio y dos cadenas yo creo que podría ser buena idea para que no quede tanta curva y ahora lo que haríamos sería 2 empezaríamos con uno de nuestros cruzados aquí la cadena y cruzado y iríamos haciendo esto hasta llegar a la zona donde hemos hecho la disminución vale nos vamos a la siguiente y hacemos lo mismo la cadena y volvemos hacia atrás y aquí es donde como veis veis ahí que no he hecho las dos cadenas nos iríamos a este nos saltaríamos ese hueco de ahí nos iríamos a este haríamos la cadena hacemos o sea haríamos el punto alto la cadena y nos volveríamos para atrás y como veis nos volvemos 2 no 1 porque quitamos los dos puntos las dos cadenetas de aquí del medio para que todavía se notará menos y fuera más progresivo vale podríais haber hecho las dos cadenas ahí en medio de estos dos grupos pero quedaría como demasiado 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 visible ya lo veis y ahora seguiríamos normal seguiríamos tejiendo en la siguiente completamente normal y ahí hubiéramos disminuido un punto como veis hay muchas maneras diferentes de aumentar y disminuir especialmente en estos puntos complejos con mucho patrón yo sólo os doy pues las formas en las que yo suelo hacerlos y que creo que estropean menos lo que es el dibujo aunque sí que es verdad que yo en estos tipos de dibujos intento utilizarlos donde tenga que hacer pocos aumentos o disminuciones o ninguno bueno ya vale que ya ha sido muy largo el vídeo al explicar los aumentos y disminuciones se alarga bastante pero sé que os gusta que os las explique recordad que os tenéis que suscribir si queréis estar informadas e informados de todo lo que hacemos en el canal que son muchas cosas cada vez más patrones de prendas completas pronto habrá una que creo que os va a gustar a muchas y a muchos y pronto también haré un patroncito de calcetines así que atentas y atentos tenéis que darle a la campanita y además le tenéis que dar a todas porque si no youtube no os va a avisar y al final está guay que te avise porque así ves de un primer vistazo que es lo que se ha hecho en el canal si te interesa ese punto lo ves y si no te interesa pues hasta el próximo día y recordad que abajo en la descripción os dejo un montón de informaciones dejo los enlaces a redes sociales os dejo enlaces os dejo mogollón de enlaces a la tienda al blog donde está todos los patrones por escrito vale os hago instrucciones escritas del patrón y a veces os dejo también los gráficos y no os olvides de que por aquí ahora van a entrar unos vídeos que creo que os pueden resultar súper interesantes especialmente si os ha gustado este nos vemos pronto crea y disfruta